Vamos a mostrarte 10 ejercicios para fortalecer tu centro. Primero vamos a demostrar y después practicaremos juntos. 1. La bestia estirando los brazos. Lleva la rodilla cerca del suelo, casi rozándolo, con el abdomen activo. Y comienza a estirar los brazos hacia adelante alternadamente sin mover las caderas. 2. Alterna de la plancha al perro boca abajo en 3 puntos. Del perro boca abajo ve a la plancha y luego vuelve al perro boca abajo tocando con la mano la pierna opuesta. Y así alternadamente. 3. Plancha con extensión lateral de pierna. En la plancha estira la pierna hacia afuera en dirección al brazo, sin tocar el suelo en el camino. Y vuelve a la plancha. Ve alternando las piernas. 4. Perro boca abajo a plancha con rodilla al pecho. Del perro boca abajo lleva la rodilla hacia el pecho y los hombros hacia adelante. Regresa el perro boca abajo y así continúa el movimiento con la misma pierna. 5. La plancha lateral dibujando semicírculos. Con la rodilla al pecho, gira a la plancha lateral. La rodilla que tenías flexionada queda debajo. Ahora estira esa pierna sin tocar el suelo y dibuja semicírculos de arriba abajo y de abajo arriba. 6. Comandos. De la plancha baja un antebrazo y luego el otro. Después vuelve a subir a la plancha empezando por el lado que bajaste primero. 7. Plancha lateral estirando la pierna hacia adelante. Gira hacia la plancha lateral con el antebrazo apoyado en el suelo. Sube la pierna de arriba y llévala hacia el frente. Regresa a la plancha lateral y continúa el movimiento. 8. Elevación alternada de piernas. Tumbado en el suelo, eleva ambas piernas 90 grados y luego baja una sin tocar el suelo. Vuelve a subirla y ve alternando las piernas. 9. Levantamiento de piernas y caderas. 10. Tumbado en el suelo, eleva las piernas 90 grados y levanta las caderas dirigiendo las piernas hacia el techo. Baja las caderas y las piernas estiradas hacia abajo sin tocar el suelo y vuelve a comenzar. 10. Y el último, el camello. Ponte de rodillas y estira muy bien la columna llevando las manos al área del sacro. 10. Abre el pecho y mira hacia adelante. Relaja los músculos abdominales. ¿Listo para comenzar la práctica? Comenzamos en Samastiti. Inhala, sube los brazos estirando la columna. Exhala, manos abajo, frente a rodillas. Inhala, estira la columna. Exhala, ve al perro boca abajo. Ejercicio 1. Bestia, estirando los brazos. Vamos a hacer 10 repeticiones. Comienza con el brazo derecho y luego el izquierdo. Recuerda el abdomen va hacia adentro y hacia arriba. Caderas se mueven lo mínimo y las rodillas casi rozando el suelo. 8. 9. 10. Vamos al perro boca abajo. Descansamos unas respiraciones y nos preparamos para el siguiente ejercicio. Perro boca abajo, plancha alternando. 10 repeticiones. 3. Respira, siente el abdomen fuerte. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Vamos a la plancha y nos preparamos para la extensión lateral. Sin tocar el suelo, vamos estirando alternadamente las piernas hacia un lado y hacia el otro. Igualmente, 10 repeticiones. Descansamos en el perro boca abajo, unas cuantas respiraciones y nos preparamos para el perro boca abajo con la rodilla al pecho. 5 repeticiones con la pierna izquierda hacia el pecho hacia el pecho hacia adelante y hacia atrás. 5. 7. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 15. y después en la quinta giramos hacia la plancha lateral y hacemos los semicírculos ahora con la pierna derecha buscando el equilibrio dibujamos unos semicírculos grandes vamos a la plancha y descansamos en el perro boca abajo unas cuantas respiraciones nos preparamos para los comandos volvemos a la plancha y vamos a hacer cinco comandos empezando con el antebrazo izquierdo abdomen activo y vamos contando activando bien nuestro centro una vez que terminamos las cinco repeticiones bajamos el antebrazo izquierdo y vamos hacia el lateral elevando la pierna derecha estirándola hacia adelante y vuelve hacia atrás hacia adelante y se une al otro pie hacia adelante y vuelve cinco repeticiones volvemos a la plancha y ahora vamos a hacer comandos del otro lado comenzando con el antebrazo derecho activando bien el abdomen respirando profundo una vez que terminó las cinco repeticiones llevo mi antebrazo derecho sobre la esterilla y giro para que mi pierna izquierda quede por encima de la derecha y empiezo a estirar la pierna una y otra vez hacia adelante trabajando oblicuos el equilibrio después de las cinco repeticiones vuelvo a la plancha y el perro boca abajo para descansar unas cuantas respiraciones vamos a ir hacia adelante con un salto caminando para tumbarnos en la esterilla comenzamos con la elevación alternada de piernas 10 repeticiones 5 de cada lado podemos llevar los brazos hacia arriba y hacia atrás o detrás de la cabeza piernas 90 grados y vamos alternando el bajar las piernas sin tocar el suelo 5 6 7 cuando hago mi máximo esfuerzo exhalo 9 y 10 una vez que termino puedo flexionar las rodillas y descansar por unos segundos estirando las piernas sobre el esterillo me preparo para el penúltimo ejercicio levantamiento de piernas rectas más caderas elevo las piernas y las caderas con las manos apoyadas sobre la esterilla las piernas están rectas y trato de apuntarlas hacia arriba hacia el cielo activando bien los músculos abdominales 10 repeticiones 10 repeticiones 8 9 10 10 una vez que termino puedo ir hacia adelante apoyar ahora las rodillas contra el suelo y levantarme sobre las rodillas llevo las manos hacia el sacro estirando muy bien la columna mirando hacia el frente y comienzo a abrir el pecho y estirar muy bien los músculos abdominales que recién trabajé respirando estirándolos y relajándolos respira profundo cuando estés listo puedes sentarte muchas gracias por practicar con nosotros ahora puedes seguir tu práctica o relajarte y tumbarte en el suelo por unos cuantos minutos gracias por practicar con nosotros gracias